Se han apagado los monitores de frente mismo ¡Dice! ¡Grabarte muchas veces te voy a decir y te voy a decir! Nadie quiere ni tus ojos, ni tu boca, ni el saco se va a despedirme Nadie, 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 nadie besará tan lleno a mis labios ¡Aplauso, un aplauso, un aplauso para los campos de vosotros! ¡Así lo va, compadre Dani! ¡Compadre, no, una chiquidaza, no, compadre, tenemos todo un espectáculo para acá esa noche! ¡Vamos, compadre Chubi!